El Consejo de la Unión Europea ha impuesto nuevas medidas restrictivas a ocho funcionarios nicaragüenses, entre ellas a la vicepresidenta Rosario Murillo, quien según la Unión Europea es responsable de graves violaciones a los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Aclaran que las medidas van dirigidas contra personas y están concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni a la economía nicaragüense. Entre las ocho personas con medidas restrictivas se encuentran la vicepresidenta de Nicaragua, uno de los hijos de la pareja presidencial, el presidente de la Asamblea Nacional, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, dos jefes de la policía, así como la fiscal general y un asesor económico del gobierno. Ahora son en total 14 las personas a las que se le aplican medidas restrictivas, quienes figuran en la lista son objeto de inmovilización de bienes y además los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición. Asimismo, están sujetas a una prohibición de viajar, lo que les impide entrar al territorio de la Unión Europea o transitar por él. El 4 de mayo del 2020, en vista de la grave situación que persistía en el país, el Consejo adoptaba las primeras medidas restrictivas contra seis personas y hoy dos de agosto contra ocho funcionarios más.